2016 Dodge Journey Ubicación de la de la batería está aquí del lado del conductor en el frente aquí está la batería déjenme mostrarles es lo que llevo ahí para que tengan ustedes idea que van a hacer esta pieza se remueve de aquí la quitan y está el acceso a la batería el problema que tenemos aquí sería si quieren sacar la batería de ahí, no hay mucho espacio pero si le ponen un poquito más de ingenio podrían quitar el bumper el bumper y le pueden quitar la luz del frente del lado del conductor ahí va la batería ahí está la batería si quitan la luz el farol la luz del frente tienen espacio para para trabajar y tener acceso a la batería esta es una de las cosas bien comunes que después de 5 años la batería se arruina y algunas baterías van en lugares bien incómodos me ha tocado en otros vehículos el buick que buick casi todos los buick tienen la batería en el piso detrás del acompañante del copiloto en el piso va la batería va un agujero en el piso y ahí tiene ahí una tapa y ahí va la batería en este caso de este Dodge lo lleva aquí en el frente he visto otros Dodge el Neon y todos esos carros le llevan aquí la batería también en el frente son incómodos pero ahí lo han instalado los ingenieros este es el carro que le cambié el motor le puse un motor este usado en buenas condiciones lo tenemos aquí funcionando se escucha muy bien el motorcito está funcionando su ventilador ya está enfriando calentando y enfriando calentando y enfriando está prendiendo y apagando el ventilador tiene quitado tiene quitado el bumper para poder trabajar ya le mostré en otro video que se quita toda esta parte del frente todo esto esto que se ve aquí es plástico y está sujetado por unos tornillos por acá y esos tornillos también comparten fuerza con este con estos cuatro de aquí que agarran el soporte este que es el bumper que sujeta el plástico este sería el bumper de metal la base donde va sentado el bumper lleva cuatro tornillos de este lado y cuatro del otro lado se quita primero ese para después sacar este hay que sacar las luces hay que desconectar las líneas estas son las líneas del enfriamiento de la transmisión estos dos llevan unos unos seguros especiales aquí adentro se quita este y ahí están los seguros se sacan con unas puntitas y se hace la misma operación para regresar se le pone este de regreso porque esto es lo que le sujeta para que no pierda fuerza se quita este también este es el claxon y ya pueden sacar este este es independiente este tienen que sacarlo primero después este viene el el defrost o sea el que funciona para el aire acondicionado este radiador viene junto con el radiador del motor y salen juntos el motorcito se escucha muy bien estaba un poco sucio pero eso ya no es problema es estética lo importante aquí es el funcionamiento del vehículo ya lo ya lo probé ya le puse el escáner cero códigos así que tenemos un vehículo en buen estado listo para para la venta si dan cuenta por acá este es el positivo para pasarle jumping cuando se las baterías bajan o el alternador deja de cargar aquí se hace el jumping este es el positivo y aquí está el negativo para hacerle jumping por acá está el alternador en la parte de abajo bien incómodo allá está abajo debajo de la de la pompa de power steering está el alternador bien difícil pero si se puede hacer no más que esté frío el lugar porque se genera mucho calor aquí así que mi recomendación sería que si van a trabajar en el motor que esté frío que no haya estado funcionando es la mejor idea para no recibir ninguna clase de de quemadura así que ahorita solo me queda ponerle el bumper terminar de instalarlo y queda listo este un vehículo más para la para la venta porque estos son los carros que que van al a la subasta aquí está la temperatura está bien a la mitad la gasolina está baja ya casi va a llegar a la reserva este carrito que está aquí ese se va a quitar cuando se baje el carro y camine se quita esa lucita está comprobado ya lo he hecho este es un muy bonito carro está enterito solo limpieza le hace falta el vehículo muy bonito el vehículo este es una llave electrónica está la llave déjeme ver qué dice aquí en el papelito aquí dice el año el vehículo este está muy bonito el vehículo tiene muy buena pinta está nomás necesita limpieza que es lo importante en este caso limpieza todo le funciona muy bien así que terminado si tienen problemas con la batería ya saben dónde está del lado del chofer frente de la llanta quitan el protector y ya tienen acceso a la batería si quieren más espacio quitan el bumper y la luz del frente y listo desconectan su batería para obtener mejor este espacio ya pueden sacarla la sacan por acá porque si no tendrían que sacarla por este lado y tienen que hacer un montón de este cómo le llaman ahí de inventos para poder sacarla bueno los dejamos con este sencillo video para que tengan una ilustración de lo que es una locación de una batería de un jornier o jornier dutch 2016 2.4 el motor pueden suscribirse a mi canal hispanos en acción MD también pueden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos también pueden comentar si tienen alguna duda en algo tal vez les puedo ayudar en algo algún tips así que gracias por ver mis videos hasta un siguiente hasta luego